Recuerda que nosotros no vendemos los autos, si estás interesado en alguno en la descripción podrás encontrar el número de contacto. Para que ubiques la versión del video, es la CrewCraft SLT. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un video más. Hoy te voy a enseñar la nueva RAM. ¿Quieres conocerla? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides de agregarnos en todas nuestras redes sociales como en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. ¡Suscríbete al canal! 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 esté no olvides suscribirte al canal te espero en el próximo vídeo hola amigos bienvenidos a un vídeo más hoy te voy a sentar